buenas tardes queridos amigos cómo están hoy es un vídeo distinto y les voy a contar por qué primero que me están viendo nos filmó solita pero me pueden ver muchos de los mensajes que recibo en youtube o en face o en instagram son los siguientes ustedes hacen cosas para vender de todos los que yo les enseño pero el tema está en sacar los costos de las ventas y aparte de eso la presentación muchos hacen jabones muchos venden plantitas que son los dos temas que voy a tocar pero vos tenés que ser distinta ustedes tienen que destacarse del resto de los que venden jabones del resto de los que venden plantitas y de una manera simple hoy se los voy a enseñar así que lápiz y papel para este vídeo así van anotando todos todos los tips que les voy dando que les voy a ir mostrando porque quiero que vendan mucho 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 quiero que tengan una salida laboral con estas dos pequeñas cosas que pueden ser los jabones o las plantas cabe destacar que esto que hoy les voy a enseñar es para cualquier otro rubro que quieran emprender sí bueno con qué vamos a empezar vamos a empezar con el packaging sí es muy pero muy importante la presentación de un producto ahí es donde ustedes van a destacar del resto de la gente sí todos venden plantitas pero ustedes las van a vender distintos y ahora voy a empezar a decirles cómo yo hace un tiempo hice un videito en un vivero en lomas acá abajo les voy a dejar la descripción para la gente que es de buenos aires o de todo la república argentina porque envían a todo el país qué pasa en este vivero las plantitas de este tamaño que es un tamaño 10 valen 45 pesos o sea un regalo esto ustedes lo van a duplicar simplemente cambiándolo un poquitito lo pueden hasta triplicar qué quiero decir que cualquier plantita de este tamaño las están cobrando entre 100 y 150 como mínimo y si ustedes les hacen algún retoquecito más pueden cobrar las 170 180 pesos aclaró que el dólar en mi país está un dólar 160 pesos o sea para que tengan una idea las de otro país sí entonces yo voy y compro la plantita 45 pesos y la tengo en este envase o también me la venden en estos envasecitos que les voy a mostrar que son un poquito más chiquitos sí esto vale 45 pesos listo qué hago yo muchos pintan macetas las trasplantan y las llevan a vender nosotros vamos a hacer combos porque porque seguramente va a haber alguna clienta que le va a gustar esta planta pero no le va a gustar la decoración de la maceta que hicieron y va a querer la decoración de la otra maceta que hicieron en otra planta entonces para no perderse ninguna venta ustedes van a hacer un cartel enorme que diga combo maceta y planta tanto el precio como se saca se multiplica se hicieron un trabajo ustedes por tres si uno en los materiales se multiplica y se le agrega la mano de obra el tiempo cuando más económico es el material normalmente mayor es el tiempo de elaboración sí o sea que les quiero decir una maceta de cerámica ya terminada les puede salir 200 300 pesos pero usted no invirtieron tiempo entonces multipliquenlo por dos pero si lo van a hacer de ser ustedes multipliquen todo por tres sí cuando digo todo es hasta el moño que usan para envolver qué se me ocurrió a mí yo les voy a mostrar primero les voy a mostrar cómo viene hay algo en su casa que se consume mucho pueden ser las latas donde vienen conservas pueden ser los de plástico donde vienen queso crema crema de leche a ver yo estoy hablando argentina por ahí en otro lugar es otra la manera de empacar las cosas que también lo pueden tomar estos potecitos plásticos si miren qué bueno para presentar la macetita una macetita número 6 por ejemplo si esta no la voy a decorar ahora porque tengo una adelantada no vamos a estar todo el tiempo decorando y preparando vamos a hacer una decoración simple para que para que salga rápido para que no pierdan mucho tiempo el tiempo es dinero si lo tenemos en cuenta siempre siempre busquen cosas simples porque vamos a hacer simplemente un packaging si entonces miren acá tienen un pote que lo pinté con este rosa divino de eterna que dicho sea el paso ustedes saben que todos mis productos son eterna y este rosa que se llama rosa country que me encantó simplemente la pinte con que la pintura la preparé con el bicarbonato por eso se ve la rugosidad y bueno esta plantita entra perfectamente acá entonces ustedes lo que van a hacer la van a poner así nada más que esto y van a agregar que es un buen tip miren esto también se los venden en cualquier vivero son las piedritas que ahora yo las puse acá en la bolsita que se usa para decorar las macetitas entonces ustedes a la gente le van a dar el combo completo todo por separado lo van a tener una vez que la persona elija la maceta más la planta ustedes simplemente lo que van a hacer es van a tomar una bolsita que también la tienen en el costo que son muy económicas bien de a 100 y van a poner la plantita adentro con la maceta que la persona eligió más una porción muy pequeñita de esas piedritas que les repito esta piedrita la bolsa como de 2 kilos vale 100 pesos o sea económica menos de un dólar y lo van a cerrar lo van a poner acá adentro yo ahora voy a subir porque quería mostrarme yo hoy y no había forma de que filme mostrando me ve esto este como que le van a entregar a las personas lo van a cerrar arriba puede ser con hilo de algodón este hilo de algodón lo venden en arte con arte recuerden el el supermercado el artesano que queda en mitre 2665 munro y lo pago económico menos de 100 pesos el rollo pueden usar hilo de chute o pueden usar cinta o lo que quieran ustedes acá vendieron un combo y la persona en lo eligió cuánto gastaron de empacachín la bolsita nada más porque lo demás esto es un reciclado es un envase que ustedes han reciclado se entendió simplemente puede ser con latas puede ser con envases de esto de plástico puede ser con lo que tengan a mano tienen frascos miren este lo decoré con un vinilo miren qué bonito el vinilo dice no hay nada imposible está hermoso se los leo porque sale todo al revés acá adentro va la plantita y puede ir una chiquita una grande como sea entonces ustedes tienen de costo el vinilo y la planta y quedan bárbaro y lo presentaron divino y son distintas al resto de las personas que venden es que en todos lados nos van a vender la maceta con un poquito de piedritas y nada más ustedes van a hacer la diferencia le van a entregar a la persona una plantita con algo donde plantarla para allá y la piedrita entonces la persona les compra un combo casi por lo mismo que va a comprar una macetita sola tienen que usar lo que tienen en casa latas o empezar a juntar pedir a los familiares siempre los familiares nos ayudan en este sentido bueno les voy a mostrar otra idea para una planta bajo perdón miren los potes de telgopo este también lo pinté en este caso con el color en piedra el que me encantó no lo pinté adentro pues si no nos llegaba con el vídeo también le hice él o sea la pintura con bicarbonato que me encantó la tapa para que vean no la pinté si acaban a poner no sé una toallita un jabón pinta en la tapa decoren lo pero si no para la planta se va a vender así y lo mismo plantita piedritas bolsita y a entregarle a su clienta pinte nada más pueden usar pincel seco para darle otro tono pueden dejarlo así eso es a gusto de ustedes piensen en cosas rápidas si vamos a seguir voy a poner esto por acá también les puede servir perfectamente estos envases en donde viene comida sí para un jabón para una toallita para para lo que vendan para lo que vendan estos envasecitos les pueden seguir guarden lo bueno vamos a seguir ahora con latas latas tenemos de todos los tamaños ustedes pueden tener un bebé en la familia en donde tienen estas latas preciosas así que vienen con la tapa no la quieren pintar no la pintan y si le sacan con tiner todas las manchitas y pueden simplemente ponerle una de nuestras puntillas caseras alrededor y después la envuelven la vuelven a envolver con papel celofán y adentro le ponen lo que quieran eso es el packaging esto se consigue gratis también se compra a un precio muy módico los frascos las latas y todo lo demás pero ustedes traten de recolectar en cada casa y algo que se usa más eso es lo que van a usar para su packaging les quiero mostrar por ejemplo esta la hice chiquitita miren y le hice el humeado con la vela que ahora lo vamos a repasar para que lo vean ya de todos modos al final en el primer comentario tiene escrito vídeo de humeado tocan ahí y entran al vídeo el que no lo haya visto si está humeado tiene una servilleta de decoupage de arte con arte que me encantó que es esta se las muestro por acá queda preciosa nada más entonces acá por ejemplo vamos a ir con unos jaboncitos que se compran sueltos muy económicos decorados con decoupage con bolsita sin bolsita eso es a gusto de ustedes ya los jabones están presentados distinto la gente se lleva un jabón y una latita decorada para lo que quieran entonces ya sus jabones tienen más valor lo mismo adentro de la bolsita de celofán y acá tenemos de costo poquísimo y ahí está la ganancia de ustedes algo distinto esto obviamente lo pueden tener todo listo envuelto presentado no es como las plantas que vamos a armarles el combo a la gente miren acá tengo una más grande en este caso usé una pequeña imagen de las de por hobby que me encantó una rosa y acá tengo para humear ustedes usen una vela yo me preparé una de esas velas eternas que le dicen y tuve un problema a mí me humea la vela entonces no la desarme es porque quería hoy hacer el vídeo con ustedes entonces voy a aprenderla esto se prende acá escuchen al ruidito la voy a apoyar y acá no encuentro mi trapito para limpiar me voy a no importa y lo que vean la voy a poner encima lo van a ver cómo va humeando ahora voy a subirla para que la puedan ver bien pero el humo me la pone toda negra o ennegrecida le pueden dar la cantidad que quieran pero miren miren qué hermosa vamos a correrla y les voy a mostrar la gatita humeada qué bonita es un efecto muy muy bonito yo acá atrás usé un sellito que dice hecho con amor que ustedes pueden comprarse un sellito y usarlo para todo que sea su marca distintiva si una vez que está terminada barnizadas y el humeado no se corre con el barniz así que de él le van a ir tranquilo que voy a poner por ejemplo una toallita de mano con un jaboncito y decorado también de esos que hacemos nosotras ahí está voy a envolver y va perfectamente en mi lata ven acá tengo un jabón y una toallita de mano el costo es la toallita de mano el jabón el pedacito servilleta y nada más lo multiplican y lo presentan otra manera de vender jabones y toallas también en esta lata o una lata muy grande más grande perdón pueden poner tranquilamente los perfumes que hicimos el otro día si si no tienen frasco de perfume se venden atomizadores frasquitos tanto de plástico como de vidrio a un precio muy módico lo buscan por internet si no pueden viajar que se los llevan a domicilio y no son caros entonces pueden comprar un perfume a granel de esas aguas de colonia o hacer perfumes hay un montón de páginas donde lo enseñan envasan sus perfumes los ponen dentro de una laca dentro de un telgopor o lo que sea decorado y tienen otra manera de presentar un simple perfume aquellas personas que vendan de esos cosméticos que vienen de línea no los voy a nombrar porque todos los conocen que vienen con las revistitas tranquilamente pueden comprar cuando tienen de oferta pues esas personas tienen otro tipo de oferta los vendedores o los revendedores como le dicen de los productos pueden comprar varios cuando están de oferta y guardarlos presentarlos así y venderlos se viene el día del amigo 20 de julio apurate hay muchas cosas para hacer pero tu producto tiene que destacarse del resto tu presentación es lo que lo vas a destacar porque las plantas son todas iguales los jabones son todos iguales no sé mermelada querés hacer mermelada de coral frasco de coral frasco que vas a envasar la mermelada ya ahí tenés otro tip y otro plus a tu venta o sea la presentación es muy importante si bien todo la belleza uno compra un jabón porque le gusta el perfume o compra una planta porque le gusta esa planta también lo demás entra por los ojos entonces tenganlo en cuenta la presentación de un producto es muy muy importante entonces si vos la presentación las cosas que tenés en casa que reciclas te va a salir mucho más económico y vas a destacar del resto estás reciclando y estás en un producto nuevo como por ejemplo un jamón una planta entonces eso tenerlo muy muy en cuenta eso es un costo muy bajo pero que te va a hacer destacar del resto sí a ver qué más les puedo mostrar miren yo acá pinté estos también acá vienen comida lo pinté de blanco todavía no lo terminé pero tranquilamente lo puedo decorar y acá adentro puede ir jabones acuerdan cuando hicimos las las bombas de baño también pueden hacer un combo de bombitas de baño con jaboncitos el jabón entra perfecto los chiquititos los grandes jaboncitos unas salsitas de baño y listo y ya tenés un combo divino para el día del amigo acá le podés poner una frase si tenés buena letra escribir con tinta indeleble el negro el azul el rojo todos esos comunes los rotuladores son indelebles una vez que lo pintaste escribí feliz día al amigo listo tenés otra manera de vender y de estos envases todos los guardamos porque cuando viene la comidita acá adentro lo guardamos entonces ahí tenés otro combo yo estaba pensando si guardé algo más no creo que no entonces qué te quiero decir todo todo lo tenés que reciclar lo que es el envase sí y la persona se está llevando una planta y la maceta reciclada se está llevando un jabón y no sea un portalápices o una maceta si lo vas a hacer con latas no te olvides hacerla agujeritos abajo si otra cosa más todo el mundo me escribe cómo hacer para que las latas no se oxiden y escucho pintarlo con antióxido pintarlo con tal cosa pintarlo con tal pintura a ver amigos si ustedes antes de decorar una lata la pintan con cualquiera de los dos barnices caseros que hemos hecho la lata para su oxidación porque la lata queda como impermeabilizada y después ahí arriba pinta y no hay ningún problema y no se te va a oxidar y no salís a gastar plata en antióxido ahora si tiene la pintura antióxido dale dale tranquila la lata pintada de adentro y de afuera hacerle el agujerito y después pintar entonces en ese pedacito donde está agujer y adito también se va a proteger y no se te va a oxidar entonces muy importante es proteger antes de decorar con que con cualquier barniz casero el de silicona y alcohol o el de telgopor y diluyente sí entonces no vas a tener problemas con la oxidación el plástico obviamente no necesita más que una lijadita para que te agarre bien el producto y si vas a hacer como hice yo con la pintura de bicarbonato y acrílico agregarle unas gotitas de cola como hicimos el otro día con el vídeo y eso se va a impregnar enseguida en tu plástico y no vas a tener problemas bueno quiero que salgan a vender quiero que salgan a ganar dinero y quiero que se destaquen del resto espero que en este vídeo hoy haya podido serles de ayuda porque de nada sirve que les enseñe manualidad tras manualidad reciclado tan reciclado y no les enseñe a ponerlos en venta es muy importante porque va a llegar un momento no vas a tener a quien regalarle no vas a tener dónde ponerlo en tu casa entonces cuando hagas manualidades que sean también para vender entonces usar una materia prima nueva como puede ser un jabón y decorarlo y prepararlo en algo reciclado eso te va a dar un plus y te va a dar una muy buena salida laboral destacar del resto yo sé que vas a vender mucho así que mis queridos amigos manos a la obra seguro que a ustedes se les ocurren muchísimas más ideas que a mí y quiero que me las dejen acá abajo en los comentarios no te suscribiste a mi canal es el momento de hacerlo no me diste un like dejalo ahora te mando un beso grande y nos vemos próximamente me había olvidado se acuerdan del sorteo de stationery que lo iba a hacer el sábado saben por qué no lo hice porque tuve que consultar y muy bien que lo hice porque el premio es otro es un premio espectacular preparate que ya se viene el vídeo del sorteo en donde te vas a anotar y vas a seguir los pasos no les voy a adelantar nada lo único que les voy a decir que el premio es impresionante bueno ahora sí mis queridos amigos les mando un beso enorme le quiero mandar un beso a mi primo rudolf que cumpleaños y a todos los que hoy 13 cumplan años chau 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 voy a apagar